Hola, ¿qué tal, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo video que como ya leyeron en el título, el día de hoy hemos venido a otro restaurante de Gastón Acurio llamado Panchita. ¿Qué opción tienes tú con Gastón Acurio? Mira, Elizabeth, si es posible yo me voy a todos los restaurantes donde ese hombre ha puesto... ¿Qué? Yo me voy a los restaurantes que ese hombre ha puesto porque, de verdad, porque yo lo amo. Hoy día hemos venido a Panchita a uno de sus restaurantes criollos, en este caso ya hemos ido al marino, ya hemos ido a uno que es un poquito más fancy y hemos sellado a este que es de comida criolla. Ari, ¿y por qué comida criolla? Porque estamos justamente en esta semana que es la canción criolla, no sé si ustedes saben, pero aquí en Perú en vez de celebrar, o sea, también se celebra Halloween algunas personas y otros celebran la canción criolla. En este caso nosotros también vamos a eso, ese 50-50 aquí. Ahora sí, vamos a ver qué tal todo. Tengo el orgullo de ser peruano y soy feliz. Se gusta la categoría, pero soy peruana, los odio. ¡Fu! Bien, chicos, acabamos de llegar a Panchita. Como pueden ver, es un restaurante criollo. Nosotros hemos sacado reserva. ¿De cuánto tiempo de un día para otro? Considerando que yo tengo entendido que cuando son fechas de fiestas, como día de la madre, día del padre, entre otros, no se necesita reserva, pero es por orden de llegada. Por lo mismo que se asume de que va a venir mucha gente, pero en estos días que no son festivos, sí lo tienes que hacer con reserva. O también puedes venir, pero sí vas a tener un tiempo de espera larga. Ariana, cuéntame por favor cuál es la ocasión especial, porque hemos visitado un restaurante criollo. Hemos visitado este restaurante en específico, por lo mismo que ya se acerca 31 de octubre y tú dirás Halloween. No, también es el día de la canción criolla. Aquí en Perú, por lo menos. A ver, a ver, lázate un paso. Eso, eso. Bye, Atili. Bye, Atili. Qué bonita palabra, Eli. Eli, gracias. ¿Dónde lo puedo conseguir, por cierto? pedidosmateriaperu.com No te quedes sin tu polera, porque aquí está, ahí está, este es precioso. Ya no hiele, ya no hiele. Se acabaron, se acabaron las helias, así que muchísimas gracias. Este restaurante, como ya lo hemos dicho y como ya lo vieron en el título del video, es Panchita Sazón Criolla. ¿Y por qué? Porque amerita la ocasión, vamos a ver qué tal. Ahí les vamos a ir mostrando las cosas que vamos a pedir. Hemos visto un tacu-tacu de lomo saltado, un manchapecho. Una panceta que es crocante y nosotros ya hemos tenido el gusto de venir aquí con nuestra familia. Ya hemos probado ya su variedad. Sabemos que el restaurante es muy bueno. Es por eso también que hemos venido. Que digan con nosotros nuestra experiencia. Y sobre todo para que puedan pasar un día de la canción criolla bonito. Si estás pensando en salir a comer con tu familia, te mostramos una opción más de restaurantes de comida criolla que puedes disfrutar. Por si no tenías mapeado de este lugar, acá te damos otra opción. De paso también te vamos a mostrar cuánto es lo que se podría gastar en estos platos. Si es barato, si es caro, si es accesible. Todas esas cosas también lo vamos a mostrar el día de hoy. Así que chicos, no se pierdan todo lo que vamos a documentar hoy día. Porque esta va a ser nuestra experiencia. Y también recuerden que hoy estamos un jueves a las 12. Somos la primera mesa, por llamarlo así. Les vamos a traer la suerte. Las reservas comienzan a partir de las 12 del día. Nosotros hemos agarrado el horario más temprano para poder también grabar. Y ojo, también solo son dos sedes. Una de minaflores y una de chacarillas. Nosotros hemos venido a las sedes de chacarillas. Ahora sí, vamos a ver qué pedimos. Bien chicos, nos han traído esta carta física porque nosotros la hemos pedido. Porque por lo general todo es por código QR. Nos acaban de comentar que el día de hoy para nosotros no va a haber parrilla, manchapecho, carapulcra. Y uno más que se me fue, que ahorita le voy a decir cuál es el que hoy día no va a haber. Pero probablemente cuando tú vengas sí estén todos los platos. Nosotros vamos a elegir una entrada, que para nosotros esa entrada es muy completa. Y te voy a decir cuál es. Nosotros vamos a pedir el piqueo Doña Pancha para compartir. Papa rellena o copa, choclo a la huancaina, causa limeña, anticucho de corazón, chicharrón de cerdo, camote y salsa criolla. ¿Cuánto cuesta ese piqueo? Ese piqueo, como ya vieron, son bastantes cosas. Está costando 98 soles. También hay un piqueo marino caliente, pero ese no lo vamos a pedir. Nosotros solamente nos vamos a concentrar en este piqueo. Eli, te comento que le estaba diciendo a los chicos qué piqueo es el que nosotros vamos a pedir. ¿Cuál es el piqueo? Este piqueo es el Eli. Me dijeron de que lo que no hay hoy día es mancha pecho, parrilla. Sí, no hay el mancha pecho. Nosotros nos íbamos a pedir carapulcra. Y uno más. O sea, en sí son cuatro platos que por hoy en nuestra experiencia no va a haber. Tranquila, sé fuerte, podemos venir mañana. Ya les dije cuál va a ser nuestra entrada, que es el piqueo Doña Pancha para compartir. Ya les expliqué qué es lo que hay. Y también expliqué que hay un piqueo marino caliente, el cual le vamos a pedir esta vez. Porque queremos enfocarnos más en los criollos. Sí, 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 exacto. Nos queremos enfocar más en los criollos. Y ese va a ser nuestro piqueo. Como pueden ver, es un piqueo muy completo. Y ahora vamos a pasar a los platos de fondo. Que es la panceta crocante, que ahorita te voy a decir cuánto cuesta. Si es que tú vienes, yo te recomiendo al 100% que por favor pidas la panceta crocante porque es increíble. La panceta crocante es uno de nuestros platos favoritos cuando venimos para acá. Viene con papa dorada, choclo, criollo y salsa. Está 68 soles, pero te juro que lo vale porque está muy buena. Y puedes compartirlo entre dos personas, ¿no? Pero en este caso lo vamos a compartir entre tres porque no voy a pedir dos pancetas, chicos. Como el siguiente plato que vamos a pedir va a ser el tapu tapu saltado. Que viene montado con un lomo saltado. Ese nos está costando 59 soles. Y no solamente tienen ese tapu tapu, sino que tienen otro que es el tapu tapu escabechado. Que viene con frijol negro, con chuleta de chancho a la milanesa, plátano y huevos. Ese está más potente, más potente. Y sigue costando igual que el tapu tapu que hemos pedido nosotros. Sino que nosotros hemos pedido el tradicional para que ustedes vean cómo es. Eli, ¿qué más hemos pedido? Los otros dos platos criollos que vamos a pedir es mondonguito a la italiana y arroz dominguero. Que es un arroz con pollo, costilla, choclo como copa y papa la huancaína. Así que vamos a probar esos cinco platos que le dijimos que recapitulando son. El piqueo, mondonguito a la italiana, arroz dominguero, tacu tacu de lomo y la panceta crocante. Así que ya lo tenemos y vamos a ver qué tal. Ya vamos a pedir una vez todas las cosas. Un punto que quiero rescatar y es que el lero lero, el mesero lero lero, es muy amable. Son muy atentos, eso sí. Son muy atentos. Como que a pesar de que tú ya estás leyendo acá la descripción de la carta, él te dice como que, oye, si es primera vez que pides esto, esto es así. Si es primera vez que vienes, este es nuestro mejor plato, es muy atento y eso es bueno porque para las personas que vienen por primera vez y están un poco perdidas, eso siempre se agradece. Y bien chicos, estos son los cinco platos que hemos podido recordar que estamos pidiendo estos platos para que ustedes vean la variedad. Obviamente que no vamos a pedir casi todos, pero es un poquito de lo que ustedes pueden ver aquí. Y recordar que los precios sí están un poco elevados, pero también tienen que darse cuenta que ustedes están pidiendo a la experiencia y a la comida. Ojo con eso. Gracias. Galán. Lo bueno chicos es que aquí en Panchita tienen diferentes platos donde tú puedes probar diferentes cosas como el piqueo que hemos pedido y también el arroz que hemos pedido. Como por ejemplo el arroz dominguero viene con arroz con pollo, costilla, choclo, con ocopa y papa la mocaína. Es como que un combinado. Ajá, es decir, te vienen varias cositas en un solo plato y eso se agradece porque así te das el gusto de no quedarte con esa sensación de ay, y si me pido este, sino que de un plato parten varias cositas como el piqueo que hemos pedido, que es un piqueo muy completo como les comenté. Así que nada, ahora sí, a esperar y vivir la experiencia. ¿Y qué vive el Perú? Perú es un lugar familiar. Bien chicos, como vieron ya llegó el piqueo Doña Pancha y de verdad tiene una pintaza la causa, el tamalito verde, los anticuchos, el anticucho, todo. Y esto de aquí me ha jalado el ojo. Nosotros ya hemos tenido la oportunidad de probarlo y la verdad es que es muy bueno si tú vienes acá a Panchita, te recomiendo que pidas el piqueo Doña Pancha. Este es, esto es lo que viene, ya te explicamos lo que tiene y ahora sí, a probar. Uh, mire, mire el queso. Wow. Wow. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bien chicos, ya terminamos de comer nuestro piqueo. La verdad es que para hacer un piqueo tan grande es mucho para tres, así que este piqueo fácil puede ser como para cuatro personas hasta para cinco. El piqueo ha estado increíble. De todas las cosas que hay y hubo en este plato, rescato todas. Una que otra, como por ejemplo, como que el chanchito, por partes estaba seco y por otras estaba jugoso, o sea, como un 50-50. Pero con la salsa de cebolla que trae, estaba muy bueno, la humita suave, el camote, algo tan simple como les estaba comentando a los chicos, por fuera crocante y por dentro suave. De verdad ha estado muy bueno, la papa rellena, lo mismo, una capa crocante y que por dentro es suave y eso estaba muy bueno. Eli, de todas las cosas que probaste en el primer plato, que es el piqueo, ¿con cuál te quedas? Me quedo con la papa rellena y la causa rellena, muy buena. David, tú, del piqueo que acabas de probar, ¿con qué platos te quedas? Yo me quedo con el tamalito verde, la papa rellena y la causa. Y el anticucho. Ari, ¿de los platos que hemos probado, con cuál te quedas? Yo me voy siempre más como por las papas, camotes, esas cosas a mí me gustan bastante, yuca. Podríamos decir que son ciertos los rumores. ¿De qué? ¿Cuáles son los rumores? De que... Te gustan los subérculos. Sí, me gustan los subérculos. ¿De que te gusta mucho la papa rellena, la papa o la huancaina? Sí, también. O sea, si tú vas a un menú, ¿pides de entrada papa o sopa? Papa. Nunca pensé que esta conversión iba a llegar a tanto. ¿Qué es lo que me gustó a mí? Me gustó mucho el tamalito verde. La verdad es que la textura me gustó bastante. El acompañamiento que es la cebolla, el que tú dirás, Ariana, la cebolla. Pero te juro que esa salsita tan simple, porque es tan simple, pero que iba bien con todo. Esa salsita iba muy bien con el chicharrón. Esa salsita iba muy bien con el tamalito verde. Esa salsita iba muy bien con la papa, con la papa rellena. Entonces era un complemento que hacía que los sabores se intensificaran teniendo esas dos cosas. De ahí, el camote crocante, suave por dentro. La ocopa también estaba muy buena. Yo me tendría que quedar con todo el plato porque sí me ha gustado. ¿Algo para mejorar? El chicharrón. El chicharrón estaba como que por partes estaba seca y por otras partes estaba jugoso, ¿no? Pero de ahí, yo creo que para ser el primer plato ha estado bueno. Y cruzamos los dedos de que los platos que vengan sean así de ricos como el primero. David, ¿algo para mejorar? Yo creo que también hay chicharrón. De ahí todo estuvo perfecto. Hasta la ocopa, hasta 10 de 10. Eli, ¿algo para mejorar? A mí también me ha gustado todo. Lo único es que la textura de la papa en la ocopa no me gustó mucho, pero es lo mínimo en realidad. Lo mínimo. Lo mínimo. Ahora sí vamos a esperar los siguientes platos. Chicos, acaban de llegar dos de los platos que hemos pedido de fondo, que es el mondonquito de la italiana, que de verdad tiene una señora pinta. Nos dijeron de que el mondonquito venía con queso parmesano por encima y la verdad es que se ve súper bien. Y también hemos pedido este arroz con pollo, que no es como que un arroz con pollo común y corriente, sino que este arroz con pollo viene con choclito con crema de ocopa, viene con chicharrón y también viene con papa a la huancaina y su salsa. La verdad es que se ve muy bien. Ahí están viendo el clip a detalle. Eli, ¿quieres probarlo? Sí. Por favor, hazme los sonores. Bien, chicos, ya terminamos de probar los dos. Si quieren pedir lo mismo que nosotros hemos pedido, el arroz se llama arroz dominguero y el siguiente es mondonquito de la italiana, ya por si es que quieren probar. Ahora, en lo particular, son platos recontra contundentes, que si es para ti solito, hasta diría que es un plato para dos. Ahorita que hemos probado el piqueo, también nos ha llenado y también el arroz es bastante para uno. Yo creo que es para tres o cuatro. Yo creo que los platos acá son hechos para compartir, como para que puedas pedir tres variedades y vayan al medio y todos vayan picando, porque como ya dijeron los chicos, los platos son grandes. Tan grandes como... Como mi cuerpo. Ahora, estamos esperando los dos últimos platos, pero no los menos importantes, que es la panceta y el takutaku, que ya hemos tenido la oportunidad de probarlos y la verdad es que son muy buenos. ¿Pero qué tal lo que acabas de probar? Mira, de todo esto yo me quedo con el mondonquito de la italiana, porque a mí me encanta el mondonquito de la italiana, o sea, me gusta mucho. El arroz me gustó, pero una que otra cosa no me terminó de convencer, a mí. Pero Elizabeth, tú dime. El mondonquito de la italiana estaba muy bueno, de verdad. Yo sé que hay gente que no le gusta la textura del mondonquito, pero estaba suave. La verdad es que estaba suave y también venía con bastones de camote, lo que lo hace mejor. Y el arroz dominguero estaba rico, el arroz estaba mojadito. A mí me gustó, a mí me gustó el arroz dominguero, porque venía con copa y su guacaina. Me agradó eso, estaba súper bueno. Como dijo Eli, la presentación del mondonquito de la italiana venía con bastoncitos pequeños de camote. La papa no es la típica papa gruesa, eso sí, es papa delgadita, papa amarilla. Como yo, delgadita, delgadita. Claro, claro, claro que sí, delgadita y salada. Así que ahorita vamos a esperar los dos últimos platos y terminar con las conclusiones. Bien, chicos, ya nos trajeron la panceta, como pueden ver, es un corte grandecito. Tanto así que le hemos dicho que la apartan en tres y aún así vienen siendo cortes muy gruesos. A mí me gusta mucho porque, a ver, no sé si se vaya a escuchar, pero ven acércate. A mí no, David, yo no soy del chancho, ven acá para que escuches. Bueno, no sé si se escucha porque hay... No malo, no malo. Exacto, exacto. A eso voy. De que la piel está crocantita y la verdad las papas doradas con las salsas que vienen le va increíble. Ahora, por otro lado, tenemos el taputaku de lom y viene bastante lom saltado. Tú dirás, no, que miren los trozos de cebolla. Hay una que otra cebolla, pero lo que más predomina ahí es la carne. Así que ahorita mismo vamos a probar para ver qué tal. Eli, por favor, tú me mueres. Voy a probar una carne. Jugoso, como mi piel. Puta, qué asco. Bien, chicos, ya terminamos de comer. La verdad es que la comida ha estado muy buena. Elizabeth le encantó el taputaku, pero muy bueno. Yaya lo diga, yo no. Vete, entonces. Cierra el pico. Chicos, de verdad el taputaku creo que se ha coronado como mi favorito del día. Me gustó muchísimo el lomo saltado. Estaba suavecito, suavecito, suavecito. Y la verdad es que buenazo. Fue mi favorito de lejos. Para mí mi favorito de lejos siempre va a ser la panceta. Me encanta mucho, pero el que lo sentí súper completo y el que me llenó fue el piqueo. O sea, de verdad ha estado muy bueno. La comida ya la habíamos probado antes y la verdad es que es muy buena. Yo les juro que no hay pierde. Los precios son un poco elevados, pero ya vieron que es bastante. O sea, es contundente. Tú puedes venir fácil y de dos platos comer unas tres personas. O sea, en el sentido de repartir, de convidar. Porque yo creo que estos sitios, al ser comida criolla, sabrán que los peruanos somos muy de comer bastante. Y a la vez también compartidos. Yo también como de tu plato y tú comes del mío. Entonces tienen también ese concepto de que sirven bastante para que la otra persona también la puedas convidar de lo que tú tienes. Y así se pasen convidando entre todos. La verdad es que me ha gustado muchísimo la experiencia. Y ahorita les voy a decir cuánto fue el total de todo. Pero primero vamos a ver qué dice David. ¿Y qué quieres que diga? Si dije, dice todo. Bueno, para la próxima, yo vengo a comer solita y ya. Para mí me gustó mucho el arroz dominguero. De verdad estaba jugoso, estaba sus putos. Tenía guascaína, tenía ocopa. Estaba súper bueno. Y también el piqueo. De entrada obviamente que el piqueo va a ser contundente, pero estaba súper bueno también. Vámonos a esperar las cuentas y a las conclusiones. Vámonos a las conclusiones. Bien chicos, ya salimos de comer de panchita. El total salió 383 más propinas. Ponle que salió 400 soles. Así que ese fue pero, pero, pero. No es que tú vayas a gastar lo mismo que nosotros. Porque nosotros siempre pedimos de más para que ustedes vean cómo están los platos. Para que vean variedad más que nada, ¿no? Así es. Es por eso que salió lo que salió. Porque como les dijimos, los platos son muy contundentes como para compartir. Entonces yo creo que si es que vienes con un acompañante puedes pedir dos platos y con ellos les basta y sobra. Ahora, Eli, conclusiones las tuyas. Tengo una conclusión. A ver. Cuando despiertan. Mis ojos si veo. Que sigo queriendo. ¿Te sigo queriendo? ¿Sí? Ahora. Mis conclusiones son que el lugar me ha gustado. Me ha gustado la comida, me ha gustado la experiencia. Me ha gustado la atención. Mi favorito fue el Taku Taku del lomo. Estaba realmente rico. Estaba con su juguito, los cojoles buenísimo, calientito, con el lomo realmente suave. Y nada, me ha gustado. Regresaría y lo recomendaría. David, ¿tú? A mí también me ha gustado el ambiente, la comida, todo. Mi plato favorito fue el arroz dominguero. Estaba súper bueno. Mi plato favorito en sí. A mí me gusta mucho lo que es el tema de compartir. Así que me gustó muchísimo el piqueo. La verdad es que ese piqueo estaba buenísimo. Me gustó muchísimo. El piqueo se llama Piqueo Doña Pancha. De que si ustedes vienen. Ya también ya les hemos dicho cómo se llaman los platos ahí. Así que si es que van a venir, anótenlos si es que quieren probar algunos de los cuales han visto. Así que nada chicos, igual yo lo recomendaría. No es la primera vez que vengo. Ya tengo tiempo viniendo con mi familia. Y probablemente la semana que viene vamos a ver. No, tú paras viniendo y me invitas. Basura. Así que nada chicos, espero que les haya gustado el video. No te olvides de comentar. Suscribirte. Darle me gusta. Y activar la campanita para que cada vez que nosotros subamos videos, se te avise. Un beso enorme. Nos vemos en el siguiente video. Con muchísimo más. 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 Más contenido. Más contenido. ¡Sos!